Mía, muy buenas. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Nuria, ¿de dónde vienes? Yo vengo de Málaga, pero soy manchega. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante de cocina. ¿Y qué buscas en MasterChef y estar estudiando cocina? Sobre todo aprender. Bueno, los fines de semana trabajo en el restaurante de mis suegros. Faltó un cocinero y me metieron un poco así como a la bulla. A raíz de eso y de una pérdida de peso que diste. ¿Cuánto perdiste? 30 kilos. Eso me interesa. 30 kilos. ¿Y eso? Bueno, tuve una mala etapa. A mí me interesa esto porque yo tengo, como es evidente... Una mala etapa también. Una mala etapa que dura 44 años. Cuéntame cómo lo conseguiste. Intento comer lo mejor posible, pero disfrutando. Pero en tu familia no hay nada de hostelería ni nada. Pues a ver, mi pareja es el dueño del chiringuito y el hermano de Ramón. ¡Ah! ¡Cuña! Mi vida está un poco ligada a la cocina. Porque uno, mi abuela levantó el chiringuito en 1965. Segundo, a mí la comida, que siempre me ha encantado. Entonces, desde chico yo era muy gordo. Yo he perdido 58 kilos. Vaya, con 20 años pesaba 145. Yo me voy a ir de aquí con una depresión. Y tres, cuando tenía nueve años, mi hermana se fue con la amiga a comerse un campero. No sé si lo conocéis. El campero, el bocadillo típico de Málaga, de pollo, queso, mayonesa, ketchup. Pues yo me fugué de mi casa, mi madre gritándome, que no te vayas, niño, que no te vayas. Pues yo me fui porque yo me quería un campero. La mala suerte que una moto se saltó un semáforo y me llevó por delante. Entonces me amputaron la pierna derecha y el campero al final no me lo comí. Vaya, por Dios. ¿Qué tienes? ¿Una pierna ortopédica? Vaya. ¿Tú con 140 hasta ahí arriba la pierna no levantabas? Claro, yo andaba 20 pasos y me cansaba. ¿Y cómo hiciste el cambio de chip? Porque yo soy educador social. Trabajo en un centro de menores con trastorno de conducta. Hay también muchos conflictos los niños. Agresivos, hiperactivos, trastorno de la personalidad, en fin. Pero a mí me encanta, la verdad. Yo me lo paso genial porque es que allí no te aburres. Entonces, mientras estudiaba la carrera de educación social, nos fuimos a la India de voluntariado. Pues ese viaje me cambió la vida, pero total. Y la carrera también, es verdad, que en general me cambió. ¿Y tienes pareja? Tengo pareja, un novio. Lo conocí en Barcelona porque me fui a Barcelona a vivir. Y él lo dejó todo, lo conocí allí y al final nos volvimos para Málaga. Y para aguantarme a mí hay que tener ganas. Es que es puro amor. Bueno, Cari Love, defíneme en tres palabras. Eres un tío único. Luego eres súper protestor y luego es súper bueno. Me encanta la adrenalina, me encantan los cambios, me encantan las aventuras, me encanta la vida de fiesta. Es que me encanta la vida y es que no pienso perdérmela. Ay, Dios mío. Muy bien, Nuria, cuéntanos. Pues yo he hecho una bizcochada manchega, la torta de Alcázar, la he infusionado en leche con canela, naranja y limón. He hecho una nata con eneldo. Ramón. Lo he disculado, lo esencial e invisible a los ojos. Unas gachas dulces con matalabubas, miel de caña, leche infusionada con canela, limón y un toffee. Y listo está. Nuria, yo te voy a dar un sí. Gracias. Me gusta la versión diferente que has hecho de esa bizcochada. Muchas gracias. Me gusta la textura, me gusta la esponjosidad y la humedad que tiene el postre. Lo único que me gusta, ¿sabes la parte amarilla del limón? Se llama flavedo y el flavedo da el aroma y si rascas un poquito más y te vas al albedo, te da amargos. ¿Qué es lo que tiene tu postre? Ay, me parece un defecto lo suficientemente grande como para decirte que no. Bueno, lo siento. Pues mira, yo tengo un problema contigo, Nuria. Tú estás estudiando ya, yo creo que sería ir casi para atrás. Pues puede ser. Te voy a dar un no. Siga estudiando, fórmate, lo haré. Y serás una grande. Muchas gracias. Ramón, sabe a todas las cosas que has contado. Yo no tengo matices, he cogido el pan y me ha salido el tofe salado. Me parece que está redondísimo y yo creo que Masterchef te necesita y es un sí. Gracias, de verdad. Tu postre me ha convencido. Yo también te doy un sí. Yo nunca lloro. Mira que habrás visto tu movidas en tu vida, tío, para ponerte a llorar aquí hoy, por favor. Soy súper frío, pero llevo una semana que no paro. Bueno, Ramón, tienes mano para cocinar, se ve que te gusta, así que, por favor, ven por ello. Sí, señor. Primero tu postre y luego tu actitud. Es una gracia de ver, señor. Disfrútalo mucho, ¿eh? Bienvenido a Masterchef. Disfrútalo. Gracias. Hoy en la nube, ¿no? En la estratosfera, en Marte, en Júpiter, de verdad, ¿eh? Esto es increíble. ¡Qué presión! ¡Qué presión! ¡Gracias! Gracias.